Este webinar es organizado por RedUnity, que es una red conformada por 14 universidades, 13 de Colombia y una de España, con el objetivo de realizar un trabajo colaborativo, académico y de investigación desde las experiencias en el uso de las tecnologías en la educación superior. Esta red es coordinada por Luz Adriana Osorio Gómez, Bernal Galvis Fanqueva, que son de la Universidad de Los Ángeles y por Joseph Duas, de la Universidad Oberta de Cataluña. Los webinars son una de las actividades programadas de la red que se realizan de forma periódica y que los publicamos en el portal de la red, que es redunete.net, para que puedan consultar los anteriores que ya hemos realizado y este que también va a ser grabado y publicado en esta red. Para el webinar de hoy tenemos un tema muy oportuno, con el momento que está viviendo el país y la ciudad, para la cuarta revolución industrial, que es el ecosistema de innovación educativa, que es organizado por una de las universidades de la red, que es la Universidad de AFIP, que va a liderar la ponencia de esta red y que nos va a acompañar también la doctora Diana María Silva, el ministerio, que van a ser nuestros ponentes. Para este webinar está coordinado por la Universidad de AFIP, por la Universidad de Los Ángeles, por Uniminuto y por la Universidad de Medellín. Todo el apoyo logístico, todos los temas relacionados con las presentaciones, toda esta coordinación está seguida por estas universidades y nos acompaña como invitado especial en el ministerio. Entonces voy a presentar nuestros ponentes, que nos acompañan muy especialmente en el día de hoy. Entonces tenemos la doctora Diana María Silva Lizarazo, que es jefe de la oficina de innovación educativa del Ministerio de Educación Nacional. Ella fue directora de ciencias, tecnologías y medios educativos en la Secretaría de Educación de Bogotá y asesora de la Dirección Ejecutiva de Computadores para Educar, experta en la aplicación de nuevas tecnologías en la educación, gestión de conocimiento e innovación en proyectos sociales, públicos y privados, instituciones de educación superior, unidad y de capacitación. También tenemos como ponente a nuestro experto, Diego Ernesto Leal Fonseca, que es el director del Centro para la Excelencia en el Aprendizaje y la Innovación Educativa de la Universidad EAPI. Desde esta institución lidera y hace parte de proyectos multidisciplinarios de investigación, desarrollo de innovación, enfocados en la identificación de mecanismos que potencian la capacidad de instituciones y comunidades educativas para abordar procesos de uso, apropiación e integración de tecnologías digitales en el aprendizaje, la enseñanza y la innovación educativa. En ámbitos de educación básica, media y superior, Diego escribe en un blog personal acerca de la situación y potencial de las tecnologías digitales en la educación colombiana, así como el impacto de los nuevos medios en el aprendizaje y en la sociedad. Bueno, nuestra agenda y cómo va a ser la metodología de este webinar. Vamos a tenerla, vamos a empezar con la intervención de Diego, que van a ser 15 minutos, donde nos va a contar en el contexto de la universidad y los elementos conceptuales sobre el ecosistema de innovación educativa. Luego pasamos a Diana y Ana María Silva, que nos va a hablar sobre el contexto nacional, perspectivas de fortalecimiento del ecosistema nacional de innovación educativa, que van a ser 20 minutos. Los participantes pueden hacernos preguntas por el chat, muchas cosas que nos dicen a quién van dirigidas y las van a ser dirigidas a Diego o a Diana y interiormente el equipo logístico va a estar clasificando estas preguntas para al final tener un espacio de 20 minutos para dar respuesta. Creemos que pueden ser aproximadamente entre una o dos preguntas por ponente, de acuerdo como a la temática y si esperamos que sean muy concretas, también vamos a abrir un, Diego nos va a compartir un link donde se pueden ampliar las preguntas ya por fuera del webinar con el fin de optimizar los tiempos. Y finalmente hacemos el cierre de este webinar. Entonces queremos agradecer a todos ustedes la participación, el estarnos acompañando en estos momentos y abrimos el espacio para que entonces nos acompañe. Empecemos con Diego. Diego, por favor, puedes empezar. Gracias, Julia. Buenos días a todos. En nombre del Centro para la Excelencia en la Aprendizaje y la Innovación Educativa de la Universidad de AFIT, pues queremos darle la bienvenida también a este webinar, sumarnos a la bienvenida que da Julia y agradecerles por estar aquí. Es el primer webinar que tenemos en Reúnete en este año, entonces nos alegra mucho poder poder estar compartiendo estas ideas con ustedes. Voy a hablarles un momento, como anunció Julia, sobre el tema de ecosistemas de innovación educativa, tal vez compartiendo con ustedes un poco de lo que hemos venido aprendiendo sobre este tema. Esto, digamos que nos sumergimos en el asunto en 2017, en un trabajo que hicimos con la Secretaría de Educación de Bogotá y con el IDEP, que nos permitió trabajar de manera directa con muchos directivos, docentes y docentes de la Ciudad de Bogotá y empezar a entender desde su perspectiva cómo abordaban y cómo se imaginaba el tema de la innovación educativa y de qué manera esos ejercicios de innovación empezaban a difundirse por el territorio. Lo que empezamos a encontrar nos dejó con un montón de inquietudes, obviamente, pero también con unas claridades importantes, y es que lo que aplica para ese concepto de educación, para ese nivel de educación básica y media, para esa situación de los docentes y directivos docentes, también veíamos que tenía muchísimo sentido para el entorno interno de la universidad. Entonces queremos compartir un poco de esos hallazgos y esas ideas clave que tenemos en el panorama en este momento, y pues simplemente que ese sea un punto de partida para una discusión conjunta respecto a cómo podemos desarrollar esas ideas y hasta qué puntos son útiles en nuestros distintos entornos. Entonces, bueno, para hablar del sistema de innovación educativa, primero unas cosas muy puntuales respecto a innovación educativa, sin pretender que esto sea una definición que cierre cosas. Como tal vez todos ustedes saben, y como nos encontramos nosotros en este trabajo con las comunidades, innovación educativa es un concepto polifónico, tiene demasiadas formas de entenderse, pero hay algunas que son comunes, y esas dos que nosotros encontramos como comunes son, primero, que la innovación educativa resuelve un problema o una necesidad del contexto. Siempre está enfocada a tratar de mejorar cosas que no están funcionando, tratar de entender necesidades que existen. Y por otro lado, que es un cambio permanente generado por un proceso intencionado. Y eso es retador cuando hablamos de un cambio permanente, un cambio permanente en prácticas, en comportamientos, cosas que deberían eventualmente dejar de ser extrañas y convertirse en parte del paisaje, por ponerlo de alguna manera. Como les mencionaba, la innovación educativa la entendemos como un concepto polifónico. Y sentimos que es importante mencionar eso porque cuando uno, desde la perspectiva de acompañamiento, de formación de docentes, de gestión, de todo tipo de acciones, se acerca a las comunidades educativas, pues es muy probable que uno esté pensando en cierto aspecto de la innovación educativa que no necesariamente es compartido por el resto de las comunidades. Eso es muy importante y lo que sentimos también, lo que empezamos a percibir es que puede ser muy difícil y de hecho incluso, no sabemos si incluso inoficioso, pretender que tenemos una única definición de innovación educativa. Creo que entendemos pues como un concepto polifónico y que nos abre posibilidades para conversar respecto a qué tipo de cosas estamos haciendo. Entonces en el marco de este trabajo, lo que empezamos a vislumbrar es que la innovación educativa podría verse reflejada en acciones innovadoras, en cosas que la gente está haciendo, que tienen una mirada de innovación, que resuelven necesidades, que cuestionan el statu quo, que cambian cosas, pero que no necesariamente corresponden a proyectos de larguísimo alcance, que tienen una evaluación sólida, como a veces encuentra uno en algunas definiciones. La observación que hacemos aquí es que entre más demandante resulta la definición, más gente estamos dejando por fuera. Eso respecto al tema de innovación educativa. Respecto al tema de ecosistema de innovación educativa, tal vez lo que quisiéramos compartir con ustedes es cómo lo percibimos. Ecosistema también es una palabra que se está usando muchísimo en estos tiempos, en todos los aspectos, en todas las áreas y que también dispara un montón de imaginarios que a veces no tenemos tan claros. Entonces, por ejemplo, el imaginario de algunos de nosotros puede estar en esta imagen de ecosistema, que es ese conjunto de seres vivos que comparten un hábitat y que aparece así o aparecía mejor en imágenes de nuestros libros de texto hace un montón de tiempo. Usted podría concebir desde el punto de vista visual ecosistema de esta forma. Esto es una imagen en donde aparecen un montón de actores, acciones que representan el ecosistema del conflicto en un país africano. Usted podría pegarse a este tipo de visualizaciones, donde se habla de un ecosistema de startups y hace visible de manera muy, muy esquemática cuáles son esos grandes actores que hacen parte del ecosistema, cuáles son algunas de las tareas y cosas que están haciendo. En todos estos casos, lo que hay de por medio es una representación, que es una foto en el tiempo, una representación estática. El acercamiento que nosotros hacemos al tema de ecosistemas, nos gusta pensar desde una perspectiva más biológica, que como que nos remite a estas ideas de los arrecifes de coral, que son lugares en donde la vida prospera en un océano que a veces no tiene tanta vida distribuida de manera uniforme, sino que se concentra en estos arrecifes de coral, en lugares donde muy distintas especies prosperan, encuentran posibilidades y donde hay un crecimiento orgánico. Y que nos remite también a este tipo de visualizaciones donde pensamos en ciclos, donde los organismos no simplemente están puestos en un hábitat, sino en donde hay una serie de interacciones entre esos organismos, entre distintos actores, entre distintos componentes del ecosistema y en donde hay tres puntos que empezamos a hacer como clave. Uno, que cuando pensamos en ecosistemas estamos pensando más en las interacciones que en componentes. No se trata solamente de describir quiénes hacen parte de un ecosistema, sino de empezar a mapear en lo posible cuáles son las interacciones entre los actores que hacen parte de ese ecosistema. Por otro lado, que algo que parece trivial pero que sentimos que es importante resaltar, que el ecosistema no es su representación. Si nosotros sacamos una foto anclada en el tiempo y decimos, este es el ecosistema, es posible que nos estemos refiriendo a un pedacito, un pedacito muy pequeño de lo que es posible ver del ecosistema. Cuando pensamos en interacciones y pensamos en redes humanas, a la hora de la verdad estamos hablando de muchas cosas que no son fácilmente evidenciables. A veces no es sencillo ver si la innovación se difundió porque este se tomó un café por la tarde con aquel otro. Y la tecnología captura algunas de esas interacciones pero definitivamente no las captura todas. Eso es algo que también sabemos pero que nos parece importante señalar de nuevo. Y otras dos cosas. Una, que habitamos ecosistemas. Cuando hablamos de un ecosistema no estamos hablando de vamos a crear un ecosistema. Los ecosistemas humanos ya existen. Los ecosistemas de innovación, de innovación educativa existen. Y eso nos pone un reto importante. Que es entender en donde nos encontramos ubicados en ese ecosistema y empezar a entender que se trata de un ejercicio más de influencia que de control. Controlar un ecosistema puede ser una tarea imposible. Uno sí puede pensar cómo influye en él. Y con estas ideas nos empezamos a preguntar en ese trabajo que hicimos con un grupo interdisciplinario de profesores de aquí en la Universidad de AFIT y con la Secretaría de Educación de Bogotá respecto a qué tipo de organizadores nos podrían ayudar a aterrizar y entender mejor esos procesos de un ecosistema y de qué manera podría uno influir e intervenir en ellos. Y de ahí salieron tres grandes organizadores de momento que queremos compartirlos. No son modelos, son más cosas que nos organizan la cabeza y que nos disparan nuevas ideas, que nos permiten pensar el problema desde distintas perspectivas. El primer organizador es uno que llamamos de maduración de acciones innovadoras y que corresponde a lo que en otras áreas se entiende como un embudo de innovación. Así que cuando hablamos de acciones innovadoras uno dice, bueno, como en cualquier otro escenario de innovación, todo empieza con una idea y mucha gente tiene muchas ideas, pero algunas de esas ideas para nuestro contexto más educativo se aterrizan en prácticas, no todas. Algunas ideas se quedan en eso, en buenas intenciones. Algunas llegan a nuestros espacios institucionales y se constituyen en prácticas que están acotadas a una clase o a pequeños experimentos que un docente o que una institución empieza a hacer. Y algunas de esas se convierten en proyectos, pasan a una categoría en donde empiezan a ser mucho más definidas, donde empiezan a tener unos objetivos muy claros, donde las intenciones de cómo se evalúa y cuál es el valor que se genera empiezan a hacerse más claras. Y que eventualmente pueden convertirse en experiencias. Experiencias que tienen unos resultados claros, que muestran el valor efectivo que se generó con la intervención, que dan pista respecto a la efectividad o no efectividad de las cosas que se hicieron. Pero cuando hacíamos esto, cuando dibujábamos esto, veíamos dos cosas importantes. Una, si usted se enfoca en un segmento, en una etapa de este embudo, uno puede decir, ¿quiénes se encuentran en cada etapa? Y lo que empezamos a notar es que a nivel, tanto de interno en la universidad como a nivel del territorio en Bogotá, no tenemos una respuesta fácil para decir qué docentes se encuentran en cada etapa. Y, por otro lado, ¿qué oferta existe para cada segmento? Y lo que empezábamos a notar en todo nivel es que con frecuencia nuestros recursos y nuestros esfuerzos terminan muy enfocados en las etapas posteriores del embudo. La gente que ya tiene proyectos, que tiene experiencias, a veces recibe mucho más apoyo que los que tienen ideas y los que tienen prácticas. Y eso obviamente nos abre un panorama de preguntas muy, muy, muy retador. Y también nos permite pensar en cómo hacemos para facilitar el tránsito de una etapa a otra. Eso es algo de lo que estamos haciendo en este momento en EASIT. Estamos tratando de mapear de todas las áreas de la universidad que tienen oferta para docentes, cómo esa oferta está ayudando a madurar acciones innovadoras, cómo está desarrollando capacidades para llevar de ideas a prácticas y de prácticas a proyectos. Y quiénes están dónde, que es una cosa, como les decía, sobre las que no tenemos en realidad una respuesta tan clara. Siguiente organizador que encontramos que nos ayuda a pensar en posibilidades de abrir preguntas. Una curva de difusión. Eso está basado en algo que muchos de ustedes seguramente conocen, que es la curva de difusión de las innovaciones tecnológicas de Rogers, en donde lo que usted tiene es, desde lo teórico, una distribución normal, en donde siempre habrá personas que están en un extremo de la curva, que son los innovadores y los visionarios, los que experimentan, se lanzan, son los que primero compran y absorben tecnología. Donde hay una mayoría temprana que empieza a consumir estas cosas que son realizadas primero por los innovadores y visionarios y una mayoría tardía y unos rezagados, los menciona así la literatura, que no necesariamente se van a meter o se van a meter mucho más tarde en una innovación específica. Cuando uno piensa esto desde la perspectiva más educativa, pues las etiquetas se vuelven complicadas porque creo que tenemos suficientes iniciativas en donde entendemos a un sector de nuestra población como resistente al cambio. Son términos que usamos a veces de manera cotidiana, muy coloquial, pero que termina generando unas etiquetas complicadas. Entonces lo que, el giro que tratamos de darle desde otras revisiones era, tal vez se puede referirse a la gente que está a la derecha de la curva como entusiastas y visionarios frente al tema de la innovación educativa. Si hay una mayoría temprana que es más pragmática, si me sirve, lo uso, si me resuelvo el problema, lo uso, me meto en esta innovación de lo contrario, no. Y por otro lado tenemos a los conservadores y tal vez los escépticos que dicen, pues yo todavía no me voy a meter en eso, donde puede haber de hecho una posición bastante beligerante incluso respecto a ciertos tipos de innovaciones. No estamos hablando solamente de asuntos tecnológicos. Pero cuando teníamos esto, empezamos a relacionarlo con unos temas más comunicativos y empezamos a darnos cuenta que tampoco sabemos qué docentes están dónde y que muchos de nuestros esfuerzos, como les decía, han estado concentrados en el lado derecho de la curva. Cuando uno lo piensa desde el punto de vista más comunicativo, uno puede decir, bueno, ¿quiénes necesitan formalizar sus experiencias? De pronto los innovadores que tienen experiencias y proyectos muy avanzados. ¿Quiénes necesitan consolidar sus prácticas? Esa mayoría temprana y tal vez los visionarios. ¿Quiénes les pueden ayudar a eso? Los que van más adelante en la curva. Pero cuando usted empieza a avanzar, se hace evidente una cosa que para nosotros, al menos para nosotros, no era tan clara. Y es que muchas de nuestras estrategias comunicativas lanzan un mensaje único cuando se trata de innovación educativa. Y a veces ponemos a los innovadores y a los visionarios como esas voces que esperamos que movilicen al resto. Pero como se muestra aquí, ¿quiénes necesitan inspiración? Los escépticos y los conservadores, tal vez. Y es posible que no sean los entusiastas los que puedan generar esa inspiración, sino los que van un paso más adelante. Los pragmáticos que encuentran que una innovación puede resolver un problema puntual de su práctica diaria. Y esto obviamente nos dio a pensar en primero, ¿cómo identificamos los segmentos? ¿Por qué no los tenemos? Y por otro lado, ¿cómo desarrollamos estrategias comunicativas mucho más enfocadas en la situación en la que se encuentra cada docente? El último organizador lo llamamos trayecto del docente. Y lo que tratamos de dibujar ahí es un ciclo, un poco en la lógica que les mencionaba ahorita de los ecosistemas, en donde todo empieza con un docente que genera innovación educativa, que hace cosas, que hace acciones innovadoras. Y donde normalmente lo que nosotros hacemos, que nos acercamos al problema, es cuando la cosa ya está generada, pues documentamos y luego sistematizamos de pronto, y finalmente divulgamos. Y de pronto eso redunda en una retroalimentación para la práctica, o de pronto no. Y lo que empezábamos a ver en la relación que hemos tenido con muchos profesores, es que el ejercicio, un ejercicio más personal, más introspectivo, de reconocer el valor del que se está haciendo, desde el punto de vista de acciones innovadoras, a veces se queda corto. Y que un ejercicio, también un poco más informal si se quiere, de socialización, no se hace con la frecuencia que podría hacerse. Nos encontrábamos que hay espacios en donde la gente se reúne para intercambiar y rebotar ideas sobre sus prácticas, pero también nos encontramos muchos docentes que nos decían, no tenemos eso, no tenemos un lugar en no sentarnos con otro a hablar de manera informal. Tenemos muchos espacios en clave de foros, de lugares y eventos de ciudad, en donde se hacen grandes presentaciones, pero no necesariamente espacios más informales, donde se habla sobre el día a día de la práctica. Lo encontramos en el territorio en Bogotá y lo encontramos también con algunos docentes de AFIP que nos mencionaban eso. El otro asunto que observamos es que hemos hecho muchísimo esfuerzo en el tema de divulgación, pero no necesariamente tenemos resuelto cómo esa divulgación genera inspiración y cómo esa inspiración lleva a la acción. Pone en movimiento a personas para que ciernen el ciclo y empiecen a generar nuevas innovaciones. Por eso lo pensamos desde la perspectiva de ciclo. ¿Esto cómo pega con el tema de un ecosistema? Pues resulta que el ecosistema puede acercarse a este ciclo desde, por ejemplo, cuatro procesos posibles que nosotros tratamos de identificar. Uno, yo hago fomento para generar innovación educativa. Yo soporto o apoyo las labores de identificación de innovaciones educativas, las labores de formalización y las labores de difusión. Y lo que encontramos es que le hemos puesto mucho esfuerzo a los temas de fomento, a veces enfocados, como les decía, en quienes van más adelante en el embudo, y también en la formalización. Y que la difusión en particular ha tenido un esfuerzo importante, que a veces redunda en grandes repositorios de información o publicaciones en donde pues como que sentimos que ya estamos contando las experiencias, pero donde luego no vemos de qué manera esas innovaciones llegan a otros lugares y generan cambios. Lo interesante de esto es que al hacer el mapeo del ecosistema en Bogotá pudimos empezar a identificar cuáles actores estaban contribuyendo con cuáles aspectos, con cuáles grandes aspectos y qué huecos teníamos, cuáles eran las labores que estaban completamente descuidadas. ¿Qué significa eso desde el punto de vista de inversión? Cuando se tiene el mapa se puede decir, aquí hay suficientes actores trabajando en el tema de difusión, mejor yo le voy a poner recursos al tema de identificación, más de reconocimiento introspectivo, de socialización, más informal. Yo le voy a poner más recursos al fomento, pero no solamente al fomento para que quienes ya tienen un proyecto vuelvan a experiencia, sino para que la generación de ideas tenga un soporte mucho más claro. Esos son nuestros tres organizadores y nos dejan como con dos ideas grandes. Uno, que la innovación es un proceso cíclico que ocurre en un ecosistema. Otra, que un ecosistema en realidad sirve de soporte al ciclo de la innovación educativa. Entonces, cuando se está pensando en cómo influir en un ecosistema, de lo que se trata en realidad es de identificar cómo puede soportar mejor los puntos flacos de ese ciclo. Y finalmente, que la innovación educativa en última instancia tiene que inspirar y llevar a la acción. No es simplemente un insumo para tener las grandes experiencias que quedan documentadas y que generan los productos de conocimiento interesantes que se divulgan, sino que tenemos que asegurarnos de que inspire y lleve a la acción. ¿Qué estamos haciendo desde EAFIT en estas dos líneas? Aquí muy rápidamente les cuento que para esos tres organizadores estamos en la elaboración de instrumentos que nos permitan empezar a caracterizar de manera más precisa dónde está cada docente frente a estos temas, que nos permitan articular también toda la oferta formativa y de apoyo a los docentes que tiene la universidad y empezar a ver desde las cosas que están ya resueltas y la situación en la que se encuentra cada docente, cuáles son los puntos en donde tenemos que involucrar a los contactos externos del ecosistema para ayudar en los procesos de maduración, para mejorar la percepción y las actitudes frente a los temas de innovación educativa y para ayudar a cerrar esos ciclos que les mencionaba hace un momento. Eso es lo que queremos compartir en este corto rato. Aquí están mis datos de contacto. Si ustedes quieren tal vez continuar la conversación, en este enlace tendremos disponible material yo creo que la próxima semana y pues como les decía, este es un punto de arranque. Así que muchas gracias por su atención y Julia, te dejo para que continuemos. Excelente, Diego. Muchísimas gracias por tu intervención. Muy rico los aportes, nos aclaraste muy bien los contextos de ecosistema, toda la importancia de la innovación y el trabajo que se debe hacer, que realmente es un trabajo de mucho compromiso y como lo dices es cíclico. Es un tema que queda corto y que como dices y abres ese espacio para las personas que estén interesadas en ampliar y conocer más sobre el tema, rico ese aporte que nos hiciste con el enlace y más adelante podemos identificar si podemos hacer un segundo webinar complementando con la información que vamos a ver en el día de hoy. Claro que sí. Claro, ahora quiero abrirle el espacio a Diana, darle la bienvenida, agradecerle por esta oportunidad de estar con nosotros, de compartirnos una información de tanto interés para nosotros. Entonces, gracias Diana, bienvenida. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Muy importante para nosotros desde el Ministerio participar en este webinar, el primero que hace Redúnete este año. Nosotros pues desde el Ministerio de Educación hemos venido trabajando en varios frentes. Como saben, el día de ayer pues ya se radicó el Plan Nacional de Desarrollo, con el cual pues nuestro sector desde la educación y en cabeza de nuestra ministra María Victoria Angulo pues hemos venido trabajando en dejar en ese plan pues las grandes líneas y las grandes apuestas que el sector de educación tiene. Nosotros desde la oficina de innovación educativa, quisiera contarles un poco pues lo que hacemos. Nosotros desde acá trabajamos en varios frentes, en políticas, en lineamientos, en temas de uso y apropiación, contenidos educativos digitales y también pues una parte muy importante que es el monitoreo y la evaluación. Como oficina tenemos pues muchos retos por delante en un tema que como se pudieron dar cuenta y como han visto a través del plan de transformación digital que tiene el gobierno y que está digamos un poco ligado también al plan de desarrollo, son los planes adicionales que tiene nuestro plan de desarrollo. En ese plan de transformación digital pues hemos venido trabajando también de manera muy articulada con la presidencia de la república y nos impone digamos unos retos muy grandes que hemos venido asumiendo desde el plan de desarrollo y especialmente desde la oficina pues preguntándonos y haciéndonos varias preguntas que nos van a llevar pues a definir una gran estrategia que queremos pues dejar muy de la mano del plan de transformación digital. empezar por decirles cuatro digamos como cuatro cosas que son la base de lo que hoy les quiero compartir que lo tengo en una diapositiva donde pues traté de recoger y tratamos aquí desde el equipo de recoger pues las grandes apuestas y lo que hemos venido definiendo y esto tiene su asiento en cuatro grandes cosas que creemos que son digamos claves y necesarias para hablar de innovación educativa. Primero es que creemos que hay un consenso cada vez más generalizado sobre la necesidad de formar a nuestros estudiantes y profesores en competencias del siglo XXI. Esto es un tema que en Bogotá gracias al trabajo a través del proyecto Saber Digital, el acompañamiento de la Universidad de AFIT, pues logramos empezar a poner el tema sobre el tapete de alguna forma y empezar a mirar pues esto de competencias siglo XXI de lo que hablamos en todas partes, el plan de transformación digital habla específicamente también de la necesidad de desarrollar competencias siglo XXI y bueno y habilidades para la cuarta revolución industrial que ustedes saben en el plan de transformación digital pues están muy claras, pero desde Bogotá y en este primer, en la Secretaría de Educación de Bogotá y en este primer intento desde Saber Digital, pues allí también se definió la necesidad y se empezaron a hacer unos primeros intentos por medir esas competencias siglo XXI y bueno y creemos nosotros desde acá como gran primer punto que hay una necesidad pues ya planteada, explícita de que estudiantes y profesores deben estar listos y muy articulados pues a un tema de competencias del siglo XXI que como sabemos todos empezó desde los años, creería yo, 90 más o menos y que ya hoy en este punto tenemos unos acuerdos más o menos generales sobre qué deben ser estas competencias y empezar pues a poder medirlas, ¿no? porque ese es digamos como el gran reto que tenemos. Un segundo gran punto y es que el tema de la cuarta revolución industrial liderado digamos en este punto por un tema de tecnologías digitales, analítica de datos, inteligencia artificial, automatización, pues hemos venido hablando de esto y en el plan de transformación digital del gobierno pues hay bastante desarrollo sobre estos temas y pues están también sobre la mesa y le crean al sector educativo pues retos interesantes. Uno tercero que es pues tenemos un gran auge de herramientas tecnológicas, metodológicas que nos apoyan y transforman los procesos, que nos ayudan a transformar los procesos de aprendizaje y enseñanza y que cada vez hay más empresas, organizaciones, instituciones implementando soluciones. Nosotros desde el ministerio como oficina de innovación educativa vemos a diario pues gran cantidad de iniciativas alrededor de estos temas que creemos que también de alguna manera pueden apoyar este desarrollo pues que tenemos que hacer para el sistema educativo cuando hablamos de estos temas de innovación educativa. Y por último pues tenemos un gran momento y creo que es una gran oportunidad también en medio digamos de los grandes retos que tenemos de empezar a poner el tema de innovación educativa de una manera transversal en el mismo sistema, transformando ambientes de aprendizaje que es a lo que queremos llegar, pero tenemos una gran oportunidad porque creatividad como saben pues ya es una variable que va a evaluar PISA. Y las pruebas a ver en el IPES también, nosotros acá en cabeza de nuestra ministra pues también hemos empezado pues a definir esta necesidad de medir creatividad y esto indudablemente pone sobre la mesa el debate acerca de la transformación de las prácticas de enseñanza y aprendizaje. Perfecto, entonces sobre esos cuatro puntos grandes, esas grandes cuatro apuestas que les contaba y en un marco pues de plan de desarrollo y plan de transformación digital, desde nuestra oficina empezamos un poco a pensar pues cuál es la apuesta como oficina de innovación educativa frente a un panorama de transformación digital que ya el gobierno ha definido frente a otro panorama también de plan de desarrollo donde tenemos pues grandes retos, entre ellos cobertura y pues digamos que esto implica también una transformación o un apoyo digamos a la transformación de varias cosas en nuestro sistema educativo. Cuando hablamos de innovación aquí dentro del Ministerio de Educación estamos pensando siempre en cómo transformamos las prácticas de aula, cómo transformamos aprendizajes gracias a las apuestas que además se han venido haciendo a lo largo de los años y que hoy siento yo de manera particular que el plan de transformación digital y las cosas que están sucediendo nos están poniendo un poco el reto de bueno, ahora cuál es el paso siguiente para que las transformaciones realmente se den, lo cual en nuestro sector pues educativo requiere pues de varias cosas. Entonces les contaba sobre esas cuatro grandes líneas, esos cuatro grandes retos que tenemos, hemos empezado a pensar en una visión de ecosistema en la que incluimos algo más que son los centros de innovación educativa regional, donde nosotros pues tenemos representación en las regiones, como les contaba allí, estos centros fueron creados en su momento y fueron centros pensados para generar intercambio de experiencias entre docentes, para generar y desarrollar contenidos y hoy, hoy están llamados pues a articular, a ser entes articuladores de todo este ecosistema de innovación educativa que queremos plantear. Con toda la apuesta que tenemos, pues hemos pensado que tenemos cuatro grandes frentes de trabajo desde el Ministerio de Educación Nacional para generar y para promover este ecosistema de la innovación educativa que allí en nuestra gráfica pues tratamos de representar también enmarcados en lo que en la parte de abajo ustedes ven, que son finalmente las grandes necesidades y apuestas que tenemos para llegar a poder establecer pues este ecosistema y sus relaciones entre ellos. En un primer punto, creemos que como oficina de innovación educativa, siendo digamos como un poco garantes de esa política de innovación educativa, necesitamos trabajar pues en un frente que se llama política de innovación educativa y empezar a pensarnos varias cosas desde allí. Lo primero es que este plan de transformación digital que el gobierno en cabeza del alto consejero ya lanzó y ya está escrito, digamos en sus bases, este plan pues trae un plan de transformación, una necesidad de establecerse un plan de transformación digital para la educación y para cada uno de los sectores. Esto nos implica a nosotros empezar a desarrollar y a pensar en ese plan que implica a todo el sector educativo. El plan de transformación digital del gobierno está muy enmarcado al desarrollo, digamos, de un gobierno más eficiente, más conectado, pero también trae unas apuestas específicas para el campo de educación que ya les contaré en el punto 2 de nuestro ecosistema pues donde están ubicadas. Tenemos otro tema en el que queremos trabajar y es que creemos que si bien los ecosistemas, los ecosistemas como nos describía Diego, representan un mapa de interacciones entre los actores, ejercen más influencia que el control en el marco de lo que nosotros tenemos aquí en la oficina de innovación educativa y en el marco de los centros de innovación educativa regional que como les digo están instalados en el país y existen en las regiones, pues sí creemos que debemos tener una gerencia de esos ecosistemas. Un poco pensando en que necesitamos tener planes claros, operativos, que nos permitan establecer unas apuestas comunes en conjunto con estos centros de innovación y que podamos a través de ellos pues alcanzar varias de las metas que tenemos planteadas. Un tercer punto que es también muy importante y es que estamos en la construcción de unos lineamientos de innovación educativa, donde estamos haciéndonos las reflexiones al respecto de la innovación educativa, la innovación educativa no solamente ligada al uso de TIC, la innovación educativa como transformadora de las prácticas de aula y la innovación educativa pues en un proceso digamos bastante amplio y que nos permite a través de estos lineamientos pues tener unas apuestas. No son unos lineamientos como camisas de fuerza, no establecen digamos unos temas específicos para ser trabajados de manera única entre los diferentes actores de este ecosistema, pero sí definen algunas cosas que creemos que son importantes en medio de algo que hemos visto y es que hay gran cantidad de iniciativas, gran cantidad de apuestas, avances desiguales digamos en términos de que unas instituciones están en un grado mayor de desarrollo en cuanto a la innovación, otros en menos grado de desarrollo, entonces creemos que es el momento de establecer como algunas líneas que nos permitan tener algunos puntos de encuentro comunes y trabajar por ellos. Y por último pues en este tema de política de innovación educativa, una actualización del marco de competencias TIC, el ministerio en el año 2013 creó un marco de competencias TIC para los docentes, sobre el cual hemos venido trabajando, sobre el cual Computadores para Educar define toda su estrategia de formación y creemos que en este punto donde tenemos temas como creatividad, competencias siglo XXI y otros temas, pues debemos actualizar ese marco de competencias y ponerlo un poco pues a tono con lo que se necesita. En un segundo punto o en una segunda gran apuesta en este ecosistema, estamos desarrollando toda una estrategia a través de Madurez Digital para el siglo XXI. Nosotros a través de varios proyectos en el ministerio se han venido trabajando con instituciones educativas de básica y de media en un proyecto que en su momento se denominó Colegios de TIC y a través de esas instituciones pues creemos que podemos empezar y retomar un trabajo para llevarlas hacia la Madurez Digital para el siglo XXI, centrándonos en trabajo en ambientes de aprendizaje activos y colaborativos, creemos que allí hay una gran oportunidad pues de llevar estas instituciones hacia la Madurez Digital y de conectar también un poco con la necesidad de cómo estas instituciones están conectando otro tipo de cosas a través de los mismos centros de innovación educativa regional que tenemos y poder establecer pues un trabajo mucho más articulado entre la escuela, los centros de innovación y pues por supuesto todo esto en pro de tener ambientes de aprendizaje activos y colaborativos y poder poner la innovación en el centro. Tenemos otro proyecto en esta línea de Madurez Digital que es Code for Kids, que es código para niños. Ustedes saben que en el plan de transformación digital del gobierno pues en las apuestas de la cuarta revolución industrial nos quedaron algunos compromisos frente a cómo empezamos a introducir este tipo de temas en la escuela, cómo empezamos a trabajar con nuestros docentes y con los estudiantes para el desarrollo de estrategias de este tipo que nos llevan indudablemente pues a un tema de desarrollo competencia siglo XXI que como les decía en el inicio pues las queremos trabajar allí, tenemos toda una apuesta en alianza con el Ministerio de las TIC, con computadores para educar, queremos empezar con este proyecto el cual pues estaremos llevando instituciones de educación básica y media y haciendo un esfuerzo también por tratar de unificar, de unificar no sino de articular estrategias que han venido funcionando muy bien en años anteriores y aprovechando pues esa capacidad instalada que tenemos, por ejemplo los 181 docentes que ya han ido a Corea gracias a experiencias significativas pues poderlos llevar allí. Tenemos otras ideas también en laboratorios para la innovación educativa, trabajar con las instituciones educativas un poco en una idea más de laboratorios y menos de formación específica de competencias de TIC como se venía haciendo, una formación digamos basada en diplomados, en cursos, creemos que estamos en un momento en el que podemos empezar a introducir trabajo más a través del laboratorio que nos permita un trabajo más entre los docentes, que podamos a través de esto pues poner acento sobre creatividad, pensamiento científico, competencia siglo XXI y por supuesto pues allí empezaremos haciendo un, llamémoslo un piloto, en compañía en alianza con computadores para educar y con 1800 docentes en los que esperamos hacer laboratorios para ver cómo nos funciona esto y establecer una nueva manera de tener, de trabajar con nuestros docentes para el desarrollo de competencias TIC en los años que vienen. Un tema de habilidades para la media a través de currículos talento digital, este ministerio y esta oficina con la dirección de calidad crearon hace dos o tres años un programa de currículos TIC en las instituciones de educación media, de educación básica y media buscando una relación con el sector productivo, con el SENA, una articulación pues que se ha venido, se quiere hacer y que el plan también nos lo deja como un llamado, el plan de transformación digital nos deja como un llamado al Ministerio de Educación para desarrollar en los chicos habilidades pues que estén en consonancia con las necesidades hoy del mercado y del sector productivo y esto requiere una articulación de la empresa privada, del SENA, unas apuestas productivas también de región, entonces allí estamos trabajando con MinTIC en un proyecto pues para el desarrollo de estas habilidades para la media, construyendo sobre lo construido, por supuesto que es lo que teníamos en currículos TIC. Una escuela de alto gobierno también queremos crear con las secretarías de educación y hacer un trabajo en intercambio y circulación de experiencias significativas donde creemos que es fundamental para todos los niveles de la educación básica, media y superior, creemos que hay muchas experiencias por compartir, por revisar y que esto pues, este espacio, este intercambio y circulación de experiencias nos llevan a crear y a desarrollar proyectos que nos beneficien a todos. En un tercer punto, red de conocimiento es nuestro portal Colombia Aprende, el cual le queremos hacer pues toda una transformación, para quienes conocen Colombia Aprende pues saben que es un portal que le habla a todos los niveles de la educación, le habla a investigadores, le habla a padres de familia, superior, básica, la idea es potenciarlo con una red de conocimiento, o sea creemos que hoy también con la tecnología y los avances que tenemos pues ya un portal se queda corto, hace 14 años, 15 años cuando nació esta idea pues realmente era un boom en su momento, pero pues porque no existían portales que articularan contenidos de calidad alrededor pues de los temas de educación, pero hoy debemos dar un paso y en eso pues creemos que hay muchos desarrollos, que las universidades también tienen digamos en estos temas bastante ventaja y experiencia y nuestra idea es pues que podamos a través de esta red desarrollar varias cosas, comunidades de práctica, que podamos tener contenidos personalizados por digamos por públicos, tener pues un aula virtual que podamos establecer con aliados, conocedores con oferta de calidad para la formación, hacer escuelas corporativas, en el plan nacional de desarrollo nos queda una apuesta específica que es tener una plataforma para padres de familia y cuidadores, pensando en el desarrollo integral de la primera infancia, aquí en este ministerio, en nuestras bases del plan hay una apuesta concreta con la primera infancia y a nosotros desde aquí pues nos dejan una responsabilidad que esté en una plataforma para padres y cuidadores que le hable a un actor importantísimo en el proceso de desarrollo de la primera infancia, queremos tener para maestros, desarrollar una biblioteca digital escolar también, toda una estrategia de medios educativos y con el programa Todos Aprender pues también desarrollar algunas versiones digitales para gestionar el conocimiento de lo que hoy solo se hace en campo y no tiene digamos un desarrollo virtual. Y por último en fomento a la investigación, pues allí queremos trabajar en la construcción de un índice multivariado, nosotros en experiencia a través de Saber Digital en Bogotá y con toda la línea de base que tenemos de los colegios de STIC, manejados en su momento y liderados por la Universidad de AFIT, pues se ha creado un índice multivariado que ha venido teniendo pues toda la experiencia en su construcción, en el desarrollo de los mismos indicadores que allí tienen y queremos hacer un índice multivariado que nos permita medir la innovación educativa o al menos visibilizar a través de indicadores claros pues cómo es esto de la innovación educativa a través de la experiencia y de todo lo que vayamos desarrollando en madurez digital para el siglo XXI. Estamos trabajando en la alianza con Colciencias, en becas para maestros de básica y media y esto es muy importante porque por primera vez en estas becas estamos poniendo dos temas interesantes que queremos pues con Colciencias promocionar, promover y son recursos educativos digitales y redes de aprendizaje. Allí es todo un camino por explorar, por desarrollar, hemos armado un grupo interdisciplinario entre este ministerio, la dirección de calidad de básica y Colciencias para poder desarrollar estos documentos y definir pues qué es lo que realmente se quiere y se desea a través de esta convocatoria de becas que vamos a trabajar y vamos a lanzar este año. Tenemos 50 escuelas innovadoras también que queremos empezar a identificar como semilleros de investigación que en su momento también en los planes y en los proyectos estuvieron focalizadas a través de los centros de innovación, la creación de estos centros y el trabajo decidido con instituciones educativas formó y tuvo en su momento pues estas 50 escuelas innovadoras con una visión de semilleros de investigación, pues el trabajo quedó allí en sus bases y nosotros queremos retomarlas para ver cómo trabajamos en semilleros de investigación y cómo hacemos pues que el tema de la innovación educativa tenga también todo un tema de investigación. Tenemos un observatorio de innovación educativa que se crearon sus indicadores para básica, estamos construyendo los de superior en este momento a través de un convenio que tenemos con conciencia, estamos haciendo la construcción de los indicadores para superior, donde estamos apenas empezando un trabajo y la idea es que puedan estos indicadores realmente dar cuenta de las necesidades que tiene educación superior, de lo que se quiere medir en innovación educativa, muy de la mano a otro tema que también desde el Viceministerio de Educación Superior se está liderando que son los lineamientos para los programas de educación virtual y a distancia que han tenido digamos hay unos desarrollos en años atrás y que en este momento pues siguen en su desarrollo y se espera pues hacia agosto tener el lanzamiento de estos lineamientos esperando pues tenerlos digamos muy acordados con las actualizaciones que se le están haciendo al decreto que tiene pues toda la línea de los programas de calidad, de los estándares de calidad. Otra estrategia que es pues toda la estrategia para fomentar los programas virtuales, nosotros como saben desde el gobierno y en cabeza de nuestra ministra pues se busca fomentar los programas de educación virtual para la educación superior y nosotros creemos que en ese primer punto como les contaba en políticas de innovación educativa, en el plan de transformación digital nosotros podemos empezar a trabajar en un piloto con las instituciones de educación superior para mirar pues todo este tema del plan de transformación digital donde creemos para la educación en general, donde creemos que las universidades tendrán un papel relevante en la ayuda y construcción de este plan de transformación digital y la idea es que a través de lo que hagamos allí también hagamos toda una estrategia para fomentar los programas virtuales, el desarrollo con base en los lineamientos y en líneas pues mucho más claras que vamos a tener en poco tiempo a través del viceministerio de educación superior. Y por último pues toda una estrategia de seguimiento, monitoreo y evaluación creemos que esto hay que monitorearlo, que al observatorio le tenemos que dar vida, que debemos tener indicadores de innovación educativa, plantear el tema, ponerlo sobre la mesa, construirlo en conjunto y que eso requiere pues tener un observatorio que nos permita realmente hacer un seguimiento, un monitoreo y una evaluación no sólo de lo que está pasando en la innovación educativa en general sino también de lo que hacemos como oficina pues para poder seguir trabajando en la articulación con varios aliados y actores. Y pues como les decía todo esto es marcado en varias cosas que están pues en nuestro plan de transformación digital y que creemos también desde el ministerio que debemos fomentar todo un tema de infraestructura y conectividad que como sabemos pues sin esto pues parte de algunas cosas de las que queremos hacer pues no se hace posible. Competencias digitales para docentes y estudiantes donde tenemos que trabajar fuertemente en ellas, en educación superior también hay en la línea de fomento para la educación superior un trabajo en el desarrollo de competencias digitales donde sea necesario hacerlo. Un tema de cultura y transferencia y gestión de conocimiento, los retos de la cuarta revolución industrial, las competencias siglo XXI que les decían en un principio y pues todo un tema de circulación de recursos, experiencias, de innovación educativa en un trabajo muy articulado. Aquí nosotros creemos que la articulación es clave, que si hay una oficina que más pueda en el ministerio trabajar con gran cantidad de aliados es esta, tenemos aliados de todo tipo, tenemos muchas instituciones y entidades haciendo muchas cosas alrededor de la innovación educativa y creemos que este es el momento de acuñar este ecosistema en sus definiciones para poder hacer de un ecosistema, que el ecosistema nos ayude digamos a articular, a interactuar y a poder influir en muchas de las cosas que hoy estamos haciendo y que sin duda nos van a llevar finalmente a tener docentes y estudiantes con las competencias que hoy se requieren y que cada vez en la discusión está la necesidad de que realmente estemos entregando estudiantes y teniendo docentes que estén en el marco pues y en sintonía con estos retos que tenemos. Eso es lo que tengo para contarles, abierta pues a las preguntas, dudas y sugerencias. Diana, muchísimas gracias por esta excelente presentación. Realmente qué generosidad y qué abundancia de información la que tenemos para aprovechar en esta economía digital y hay mucho trabajo por hacer. Realmente con todo este plan de transformación digital, las competencias del siglo XXI, la cuarta revolución industrial, el compromiso es muy grande para todas las instituciones de educación, poder articular todas estas propuestas y participar muy activamente y lograr un dinamismo que realmente podamos aplicar, interiorizar y desarrollar unas propuestas muy activas de tal forma que logremos participar muy activamente con el ministerio. Para ya ir concluyendo y haciendo la parte de las preguntas, vamos a recoger dos preguntas, una para Diego y una para Diana y ya dejamos espacios, el contacto que nos dio Diego para que los que estén interesados en ampliar información del webinar lo puedan hacer por ese medio. Entonces la pregunta, la primera pregunta que tenemos es para Diego y nos preguntan cómo recuperar las ideas y experiencias institucionales y de qué manera fomentan la transformación. Bueno, pues como les mencionaba, nosotros estamos en el proceso de identificar y seguir construyendo esos mecanismos y de articular todo lo que ya estamos haciendo. Definitivamente en estos temas no se trata de desconocer lo que ya existe, pero sí de pensar en, como les decía, en qué cosas apuntar a uno en donde abre nuevos espacios para conversación. Por ejemplo, el año anterior en EAFI hicimos un par de encuentros dirigidos a docentes, que llamamos Momento Docente, en donde un número importante de los docentes de planta y de cátedra en la universidad nos acompañaron para aprender lo que sus propios colegas estaban haciendo. Y eso nos abre un espacio distinto para la conversación. Nos llamaba mucho la atención el escuchar gente que nos decía, oiga, muchas gracias por este espacio de café que tuvimos después del almuerzo, porque es que yo no tengo como excusas para salir de mi bloque y venir a conversar con otros. Y es una cosa que es un poco extraña, pero en última instancia lo vemos como muy humano, muy tangible. Creo que el reto está en abrir los espacios que no existan, visibilizar aquellos que existen, para que las ideas y esas experiencias se hagan visibles. No con la pretensión de que todo, absolutamente todo, tiene que ser documentado, sistematizado, pero sí con la presunción de, con la comprensión de la importancia de ese ir y venir de ideas para fortalecer el sistema de innovación educativa. Los tres organizadores que tenemos, como les decía, se articulan entre sí. Unos pueden tener un poco más comunicativo. Cuando yo sé quién está en qué lugar de la curva, debería enseñar estrategias para saber cómo dirigirme a él. Debería verificar si efectivamente quienes están en ciertas zonas de la curva tienen ideas o tienen prácticas o qué tipo de cosas tienen. Y también eso me permitiría entender cuál es el trayecto que estas personas podrían seguir. El trayecto no es único, no se trata de trenzar todos los caminos. Hay un trayecto que se activa si el docente tiene una idea. Hay otro trayecto que se activa si el docente tiene una práctica. Y el ejercicio que estamos es justamente en el de mapear todo eso, mapear la oferta y entender cómo estamos contando una historia consistente para la maduración de las innovaciones educativas existentes y para la generación de acciones innovadoras. Es algo que está en proceso, en donde a lo que sí le estamos apuntando es a pensar mucho en métodos mixtos y articular Big Data con Small Data. Con poder pensar en un acercamiento mucho más desde lo humano, mucho más uno a uno con cada docente. No tanto desde la perspectiva de información de caracterización, sino efectivamente construir un vínculo que nos permita entender la situación en la que cada cual se encuentra. Eso obviamente lleva tiempo, estamos en el proceso de construir esos instrumentos y creo que les iremos contando en la medida en que avancemos en ese camino a lo largo de este semestre y de este año. Gracias Diego. Bueno, ahora vamos con una pregunta para Diana. Y nos preguntan cómo se pueden vincular las universidades con las diferentes estrategias y proyectos que se presentan en el ecosistema de innovación educativa. Y también nos preguntan los lineamientos que se van a publicar en agosto, donde se puede consultar esta información. Bueno, respecto a la primera, yo creo que hay una apuesta, digamos, particular en el trabajo que podemos hacer con las universidades y es en el plan de transformación digital para la educación. Yo creo, y creemos desde acá, que las universidades son vitales y claves en el desarrollo de ese plan, de lo que va a ser un plan de transformación digital para la educación que el plan de transformación del gobierno nos pide que se haga para cinco años. Entonces, allí nosotros creemos que hay universidades que tienen, digamos, ya toda una idea y un desarrollo, que han venido trabajando en varios frentes, otras que no tanto. Entonces, creemos que esa conversación, esa discusión y armar este plan va a ser pues muy articulado con universidades para que podamos tener pues un plan de transformación para la educación, como se está planteando. Hay otro frente de trabajo y es a través de computadores para educar, el proceso de formación que están planteando hacer, al menos para este año. Les contaba yo que tenemos un piloto con unos laboratorios de innovación que queremos hacer con 1.800 docentes, pero computadores para educar en su proceso de formación este año tienen su meta formar 9.000 docentes y allí están buscando hacerlo en alianza con universidades. Creemos que las universidades también tienen en ese punto un papel relevante e importante y pues todos los temas, creería yo, que tienen que ver con fomento a la investigación, el observatorio, creemos que el papel de las universidades, las 50 escuelas innovadoras que les contaba, queremos pues empezar a trabajar con semilleros. La alianza con universidades es clave en esos puntos desde esta oficina de innovación. Desde el viceministerio de Educación Superior, donde quiero hacer la claridad, los lineamientos que les hablaba yo al principio, los lineamientos de la innovación educativa son unos, que son los que desde esta oficina vamos a crear para ponernos, digamos, de acuerdo sobre la innovación educativa en general. Esos son unos lineamientos. Otros que están trabajando desde el viceministerio de Educación Superior, de la mano de la Dirección de Calidad, nosotros estamos allí por supuesto apoyando este proceso, pero lo lidera la Dirección de Calidad de Educación Superior, son los lineamientos para los programas de educación virtual y a distancia para las universidades que se quieren poner pues digamos en consonancia pues con todo el tema de la acreditación de alta calidad y ver cómo esto nos sirve finalmente para que las universidades tengan un derrotero y unas líneas claras. Esos lineamientos son los que les digo que en agosto se espera tener ya listos y un poco digamos articulados también con las reformas o las actualizaciones que están haciéndole al decreto. Esto y como les digo es un tema que maneja la Dirección de Calidad y que ha venido pues trabajando y que a través de la dirección pues podemos tener más información digamos sobre fechas claras, sobre el lanzamiento digamos de estos lineamientos y esto lo manejamos desde allá. Los lineamientos de la Oficina de Innovación Educativa pues los estamos en este momento construyendo, allí han confluido para la construcción de esto pues varias instituciones, empresas, hemos invitado digamos a un grupo diverso para ponernos de acuerdo sobre estas guías, que como les digo no serán camisa de fuerza, pero que nos darán digamos como algunas temáticas comunes, puntos de articulación, de trabajo en conjunto para poderlos pues ya tener y lanzar oficialmente desde la Oficina de Innovación Educativa. Muchas gracias Diana. Realmente vemos que hay mucha información, que hay mucha oportunidad para desde el gobierno acercar vínculos con las instituciones de educación y que estamos dispuestos a participar muy activamente. Con el fin de ir cumpliendo con la agenda vamos terminando con este webinar. Queremos recordarle que este webinar es grabado, que queda publicado en Red Unite y que lo pueden consultar. Comentarles que tenemos el próximo webinar el 15 de marzo, que es Gamificación como Estrategia de Mejora de Contenidos Educativos y Queremos agradecerle a nuestros expositores por esta magnífica presentación que realmente nos da unos lineamientos muy claros y nos ayuda en todo este tema de la transformación digital, en todo lo de la economía digital, en la cuarta revolución industrial y que han sido de muy gran aporte. Además, sabemos que esto es un tema que quedó muy poquito el tiempo para un tema tan amplio que tenemos que tratar. Esperamos poderlos tener en otro próximo webinar. También queremos agradecerle a todo el equipo de apoyo para que se pudiera lograr este webinar, a los participantes de la red, a las personas que se conectaron y que nos acompañaron en este proceso. Gracias también por la paciencia, por las dificultades técnicas que tuvimos, pero que realmente las pudimos superar. Agradecemos a todos por acompañarnos. Los invitamos para un próximo webinar. Y muchas gracias por la confianza en Red Unite. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!